Quería saber que fue de la chica de la que había al principio este relato y ubiqué al padre Trabajaba en un banco en París Le dije señor que tal soy Pedro, se acuerda de mi, que fue de su hija El me dijo como no sabes, ella murió Fue un buen cardeaco en Barcelona, quedé consternado una vez más, completamente arrancado de mi presente Nunca me despedí de ella, nunca supe como le fue después